Sí, señor presidente. Voy a seguir la cronología también de la línea en consulta de expedientes jurisdiccionales del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué sugiero, presidente? Probablemente lo estén haciendo. Tengan a la vista cuando van a resolver los expedientes. Seguro lo están haciendo y si estoy diciendo algo que es inapropiado, pido las disculpas del caso. Señor presidente, mediante escrito número uno, el alcalde remite la documentación sobre vacancia del regidor David Agüite Cueva y no adjunta el recibo correspondiente. Mediante escrito número dos, el alcalde paga la tasa correspondiente del expediente que se estaba remitiendo al jurado. Mediante escrito número tres, Flores Aspaso González, alcalde de Maquilla, remite certificación de no haber sido impugnado el acuerdo de vacancia. Ese es el tema. Cuando viene el expediente acá y en la hoja de trámite dice convocatoria accesital, hoy día se ha cambiado y se ha puesto en concurrencia injustificada a sesiones ordinarias. Bien, señor presidente, escrito número cuatro, González Apaz, alcalde, remite documentos que sustenta la no presentación de recurso administrativo alguno. El acuerdo de consejo había quedado consentido, donde va acá, vaga el regidor y lo remite acá. Esta es etapa, creo que estamos bien. De ahí, escrito número cinco, el alcalde envía copia de una denuncia presentada ante el Ministerio Público por unos hechos que lo voy a decir también. Concierto número seis, la otra parte, se apersona al proceso, solicita el uso de la palabra y pide que se señale fecha de vista. El expediente venía sin acuerdo de consejo, con acuerdo de consejo, sin recurso impugnativo. Sin embargo, señor presidente, la otra parte presentó una queja por defecto de tramitación en el expediente 342. Argumentando de que sí había presentado su recurso de apelación, lo cual no voy a discutir, presidente, el día de hoy. El expediente de la municipalidad venía diciendo hay un acuerdo de consejo y no hay recurso de apelación. Correcto. El regidor afectado presentó una queja por defecto de tramitación diciendo, señor, sí yo he presentado mi recurso de apelación con fecha tal. A raíz de eso es lo que el alcalde presentó una denuncia en Mainas diciendo que no se ha presentado y esos documentos sobran en el expediente. Entonces, ya habían dos temas. Un expediente sin apelación, una queja por defecto de tramitación, el alcalde envía documentos diciendo no hay ningún documento que demuestre que se ha interpuesto el recurso de apelación. Posteriormente, la otra parte vuelve a solicitar el uso de la palabra y nosotros en el escrito número 9 nos apersonamos al proceso y solicitamos el uso de la palabra. Correcto. Señor presidente, ¿qué resulta? Y este tema afecta a ambas partes. Ustedes resuelven con fecha 29 de mayo del 2009 y declaran nulo el acuerdo formalizado mediante acta de sesión extraordinaria. ¿Y por qué digo que afecta a ambas partes? Porque en primer lugar, señor presidente, si hubo o no hubo recurso de apelación, el colegiado se tiene que pronunciar previamente por la queja presentada por defecto de tramitación. O sea, hay una queja. Si el colegiado dice infundada la queja, en consecuencia el acuerdo quedó consentida. Pero si el colegiado dice fundada la queja por defecto de tramitación, en consecuencia el expediente no viene con acuerdo consentido, sino viene en apelación. O sea, ese es el primer estadio procesal que el colegiado ha tenido que haber hecho. No lo hizo, señor presidente. Entonces, venía sin recurso de apelación de lo enviado por el alcalde. La otra parte presenta queja por defecto de tramitación. La otra parte pide la palabra. Nosotros pedimos la palabra. Y nos sale la resolución, presidente. Sin conceder el uso de la palabra a nadie. Sin pronunciarse sobre la queja por defecto de tramitación. Y con fecha 29 de mayo, presidente. Y permítame preguntar, señor presidente. ¿Cómo nosotros sabemos que se vio el 29 de mayo? Y le digo por qué. Acá está. La vista de las causas del 29 de mayo. Y en las vistas de las causas, presidente. Viernes 29 de mayo. El primero es, Registro de Organizaciones Políticas, ROP. Y el último expediente es, del Consejo Distrital, de Sayique, Jaén, Cajamarca. Este expediente, presidente, no fue programado para fecha de vista. Había pedido de palabra. Había una queja por defecto de tramitación. El expediente venía consentido. Y el jurado de oficio, sin citar a las partes, declara nulo el acuerdo de consejo. Señor presidente, discúlpeme, coincidencia. ¿Nos hemos equivocado? Usted sabe cuál es mi posición frente a los extraordinarios. Del 99,99.9%, el 0,001% se declaran fundados. Pero yo creo que en ambos casos, señor presidente, y en este, el colegiado tiene que revisar. Porque hay temas que no se pueden, no se puede pronunciar el colegiado sin pronunciarse previamente a lo que existe. ¿Y qué existe? Un acuerdo firme, en teoría, no lo voy a discutir hoy día, una, y repito, y con esto termino, una queja por defecto de tramitación, un pedido de palabra por la otra parte, un pedido de palabra por nuestra parte, el jurado, el 29 de mayo, hay audiencias, no nos programa, y resuelve. Señor presidente, dignos magistrados, por la majestad de la ley y el derecho, vengo a solicitar a este honorable colegiado, se sirve a declarar fundado el recurso extraordinario por afectación al debido proceso. Muchas gracias. Gracias, señor abogado, señor presidente. Muchas gracias por lo llevado, pero yo también soy abogado. Este, sí, somos abogados, presidente. Todo lo contrario, toditito lo contrario, parece que no se ha percibido, más bien, el espíritu de este extraordinario. ¿Qué resuelve el colegiado? Nulo el acuerdo y que se retrotraiga y que se devuelva a la municipalidad de Maquilla para que se vuelva a pronunciar. Entonces, no es cierto que esté pretendiendo como abogado que no se vea al fondo. No es cierto. Porque si yo acepto la resolución del jurado, digo, perfecto, regresemos a Maquilla, que se vuelva a notificar, que se vea, se convoque una sesión de consejo, se vea al fondo y vendrá en apelación o no. Lo que yo estoy reclamando, señor presidente, por una cuestión de principios, es que, y el colega no lo ha manifestado, no lo ha mencionado, hay una queja de parte, una queja de defecto de tramitación de parte de ellos. Hay un pedido de palabra de parte de ellos. Hay un pedido de palabra de parte de nosotros. Y el jurado ha resuelto sin darle trámite a nada de ello. ¿Qué va a pasar si declaran fundado el extraordinario? Si declaran fundado el extraordinario, va a ser lo mismo que sucedió en el caso de Marías, Pasco. ¿Qué dijeron? Que se vuelva al estadio del informe oral, se vuelva a convocar, primero el jurado tendrá que resolver la queja por defecto de tramitación, fundada o infundada, concederá el uso de la palabra, y ahí se verá si estuvo mal convocada la sesión de consejo, si estuvo bien convocada, y todo lo demás. Al contrario, si se declara fundado este extraordinario, se va a ver el fondo, presidente. Y finalmente, presidente, aunque me hubiera gustado muchísimo, no voy a Iquitos hace mucho tiempo, me hubiera gustado muchísimo ir porque es una ciudad encantadora, y entonces no se puede decir que yo he ido a la policía, yo he jalado a un policía ni nada por el estilo, no voy a Iquitos hace muchísimo tiempo, me gustaría ir, claro que sí, presidente. ¿Cobro mis honorarios, presidente? Sí los cobro, pero no en la suma que cree el doctor Alegría. Nada más. Gracias.